¡Gracias! Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segundo opción Ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Que se me hubiera enamorado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Le perseguió De todo esto Sin Poca El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante te veías hermosa Vieras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que aún esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amas Todavía te amas Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente mejor Música Están sobrando los motivos Para irme Música Y lo que más me da coraje Es tu postura Música Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Música Y si no cambia desde ahorita Te lo advierto Música Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Música Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Música Es simplemente dar lo mismo Que recibo Música Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Parece que hacerme llorar Te animen Te alegor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segundo opción Ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Y si al principio hubiera No me hubiera enamorado 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 El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras Es el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Y si me enamoré Y si te ha pasado Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final Y mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar Me alimenta de vos Están sobrando los motivos Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Para al final Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambiaste De ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar Te alimenta el ego ¡Suscríbete! 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 Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Llegas como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime ¿Qué opinas? ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Por eso si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime ¿Qué opinas? ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí No, 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 no...